Hola, sectarios. Vamos a echarle un vistazo a lo nuevo que me ha llegado de Edición Esteite. Edición Esteite publica novelas, ha publicado novelas ilustradas de H.P. Lovecraft, pero también ha tenido varios vercamis de la serie Duño y Santulu. En particular, este es el tercer mecenazgo que ya ha entregado de esta serie de, bueno, de esta ambientación. Duño y Santulu, pues como podéis imaginar, nos lleva a un mundo de alta fantasía, en donde además existen, pues, los mitos de Tulu. El sistema que usa es el clásico de los clásicos del mazmorreo. Bueno, aquí le echamos un vistazo a lo que es la contraportada. El devorador es un símbolo de horror y muerte en los territorios. Muy pocos saben quién o qué es en realidad, pero la sola mención de su nombre es suficiente para encoger los corazones de los más valientes aventureros. En Castergard, una pequeña villa cercana a las garras heladas, un grupo de saqueadores festejan, con cerveza caliente, el último gotín, conseguido en una mazmorra perdida, ajenos a los terribles acontecimientos que su acción está a punto de desencadenar. La aventura que acaban de llegar a la villa estarán a punto de perder sus vidas y se verán envueltos en una investigación inesperada. Aguin está detrás de un poderoso artefacto y sus motivaciones son tan fuertes que están dispuestos a acabar con cualquiera que se interponga en su camino, incluidos los aventureros. Este objeto arcano ha despertado también el interés del senescar Rignard Monfort, que ha enviado a hombres de confianza en su búsqueda. Las indagaciones de los aventureros les llevarán a un viejo molino maldito, repleto de arcanos secretos, visitarán un cementerio tomado por unas fuerzas malignas y llegarán más allá de las tierras del rey, hacia el interior de la mortífera cordillera de las Garras Heladas. Allí les esperan las ruinas de Roca Vieja, un antiguo puesto de avanzada en cuyas profundidades esconde el terrible misterio del devorador. Este módulo además incluye una segunda aventura, una aventura adicional de nivel cero, es una aventura de embudo, titulada El sabuesto infernal del varón de Baskerville, un embudo de creación de aventureros donde los personajes se enfrentarán a los oscuros secretos de una vieja mansión y a la criatura infernal que los habita. Bien, es decir, que en este suplemento tenemos un par de aventuras. La primera, que es la que da el título al suplemento, es Las sombras funestas de las ruinas de Roca Vieja, que es una aventura para personajes de nivel 1 a 3. Bueno, podemos ver que se trata de una edición de grapa y con el interior en blanco y negro. Bueno, aquí tenemos la lista de los mecenas y aquí tenemos algo que siempre me gusta, que son los mapas. Aquí tenemos el Castelgar, las carras heladas y los diferentes localizaciones que nos han ido nombrando para poder situarnos. La introducción, el trasfondo de la aventura y bueno, aquí ya comienza lo que es las chichas. Más adelante... A ver, pues ahora un poco más... Aquí tenemos la conclusión de lo que es la aventura de 1 a 3 jugadores y aquí tenemos una aventura, pues lo he dicho, una aventura tipo embudo para personajes de nivel 0. Si no sabéis lo que es una aventura de embudo, es una aventura en la que cada jugador comienza con 2, 3, 4 personajes y comienza con tantos personajes porque se espera que la aventura sea una picadora de carne. Que a lo sumo, a cada jugador le sobreviva 1 o como mucho 2 personajes y esos 2, 1 o 2 personajes son los que luego van a subir a nivel 1 para poder comenzar a jugar una partida ya un poco más en serio. Es algo que si no lo conocéis, bueno, ya lo explica por aquí. Embudo como creación de aventureros. Y además, bueno, nos indica de que el manual clásico del Mazmorrío está comentado entre las páginas 16 a 24. De este mencionar, pues el tercero que hay de la serie. Tenemos también el templo perdido de Hastur el Inumbabre, que es una aventura de nivel 1 y la siniestra fortaleza de Bahía Espinosa, que también es una aventura de nivel 1 a 3. En este caso, con este último, con este Verkami, de la sombra funesta, además, incluyeron... Supongo que debe de ser fruto de un... La verdad es que no lo recuerdo. Un mapa. Aquí tenemos el cementerio. Lo curioso es que tenemos el cementerio de noche o con poca iluminación y tenemos también el cementerio, pues, con buena iluminación. Que es exactamente el mismo cementerio. Cementerio de Thor Murdur. Aquí, cementerio de Thor Murdur. Exactamente el mismo cementerio, pero con una ambientación bastante diferente. Así que, si deseas jugar aventuras de mazmorreo de alta fantasía con un toque de los mitos de Tulu, bueno, además de la adaptación a la quinta edición de mitos de Tulu de Sandy Peterson, traducida por Edge, puedes echarle un vistazo a Duño y Santulu. Si no conoces el sistema de clásicos de mazmorreo, no hay problema, porque hay unas... hay unas reglas de un kickstart traducidas al castellano en manera más o menos... creo que es más o menos oficial, con la explicación del sistema. Ya me las imprimí en Lulú. Es decir, este de aquí es un... no es un... no es una edición oficial, sino que cogí otra aventura de nivel cero, gratuita, y le añadí las reglas del kickstart con las reglas básicas del sistema. que es todo esto de aquí. Tras reservación... oficios... características... en fin, lo necesario para poder jugar. sobre lo que es la aventura, bueno, apenas la he comenzado a leer, es decir, no puedo opinar sobre ella y tampoco he jugado a clásicos de mazmorreo, así que no me conozco el sistema. Pero, si tienes curiosidad, pues, adelante. Y recuerda que, si te gusta, pues, hay otras tres... otras tres aventuras... bueno, otras dos aventuras, además de la última. Todas ellas supongo que estarán disponibles en la página de... de ediciones CIT. Como siempre, abajo en la caja de comentarios pondré un enlace al Fox Sectarios con un poco más de información y enlaces a los otros suplementos que también han sido... fueron en su día financiados a través de... de mecenazos en Berkami. Hasta luego, sectarios. ¡Gracias!